que tal amigos de su canal el salvador en el campo solo quiero cerrar este tema que hemos venido mencionando bueno no cerrarlo solo mencionar un poquito más de lo que ustedes han mencionado nos han dado muy buenos datos y eso quiero destacarlo y agradecerles a ustedes a los amigos que nos han dicho por ejemplo que con respecto a pesar el ganado dicen que eso de vender ganado pesado es más para ganado comercial así es que vamos a tomar en cuenta también este dato pero qué animal con genética pues tiene su precio diferencial y también eso hay que tenerlo en cuenta para pues porque no necesariamente un animal así tiene que ser gordote para valer bastante hay amigos que dicen que lo mejor es que haya una pesa en los tiangues y ahí se pese el ganado porque es más para tiangues y así vender pesado sería lo más justo y lo mejor esos son son comentarios muy buenos todos son bienvenidos como por ejemplo este otro cuando alguien nos dice esos precios sólo están para los ganaderos grandes ya pone el que no tienen que gastar el dinero verdad ahí la opinión la respetamos incluso la mencionamos sólo para que sepan cuál es el sentir de algunos pero si pone esto de que una persona que busca profusión de leche y sobrevivir de eso pues no está a su alcance y otro dice que si piensa y está de acuerdo en que la genética gear siente que está demasiado cara la razón que le ve es que ninguna vaca de esa le va a sacar 25 botellas de leche y así las opiniones que se han ido dando que les agradecemos por lo que nos han estado comentando ya en un próximo vídeo le vamos a mostrar lo que ofrecen los amigos ganaderos estén pendientes pero muchas gracias por sus opiniones